¡Ale, ale, ale! Soy el despertado en la mañana Hoy en toda la arena Como si adentro de mí Si, y el agua Me levanta solo de ti Si, y el agua Me levanta solo de ti Hoy en toda la arena Hoy en toda la arena Como si adentro de mí Si, y el agua Me levanta solo de ti Si, y el agua Me levanta solo de ti Si, y el agua Pero no estás tiempo en una casa No es que el dinero te laza Si eres perfecta para ti Si, y el agua Es la reina que dejó a su rey Hoy en toda la arena Si, y el agua Si, y el agua Si, y el agua Hoy en toda la arena Me he sumado a la ventana Y en este mismo país Si, y el agua Si, y el agua Si, y el agua Si, y el agua Me iba en el fin, redonde el capote es para mí, se acabó, ya sé su caro, fui a mí, se finí, fue de todo más junto a mí, se acabó, ya sé su caro, fui a mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.